Música Siempre con responsabilidad. Esto es una reactivación económica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la cual pues tenemos dos fichas que van a ser realizadas y desearles a los mujeres. Lo mejor para cada uno de ustedes. Satisfacción es nuevamente tener hoy día la presencia de tanto varones como mujeres y a seguir trabajando y a seguir produciendo que el Perú y nuestro distrito lo necesitan. Siempre con responsabilidad. Que se está brindando en estas fichas de trabajo, que esperemos que de acuerdo también a los supervisores o los jefes de cuadrilla en este caso, esperemos de que cada uno de ustedes pueda aportar a la economía de la casa. Hoy no solamente los varones trabajan, sino también las mujeres y el mismo derecho y el mismo privilegio para cada uno de ustedes. agradecerles y nuevamente recalcar la responsabilidad. Muchas gracias y esperemos más adelante continuar con estas fichas de trabajo por parte del Estado como es el programa Trabaja Perú. Este es ya el inicio por parte del Estado en dar partidas a las diferentes municipalidades como parte de la reactivación económica del Estado. Y no es ajeno, pues acá la Municipalidad Digital de Santiago de Cabo hoy en esta mañana nuevamente aperturando dos fichas más de las cuales se está beneficiando más de 200 personas, más de 200 ciudadanos. Entonces también tenemos día en día de mañana se está culminando otras tres fichas donde ha sido otro monto similar. En total aproximadamente 407 trabajadores son los que se han visto beneficiados a este programa. Y esperemos en el laxo de las próximas semanas o meses se pueda ampliar o se pueda dar otra partida por parte del Estado, dando beneficio a mucha población. Estas dos fichas abarcan lo que es la avenida San Francisco con los sectores aledaños y igualmente el sector 3 o las manzanas se le llaman, las zonas aledañas. ¿Por cuánto tiempo van a laborar en este...? Son 21 días laborables, ya el cronograma ya lo tienen los supervisores, cómo van a venir programándose las intervenciones de las diferentes avenidas o calles. ¿Solamente se trata de limpieza y mantenimiento o tal vez de repente va a haber una refracción, algo como hubo también en el mercado? Sí, como lo que ha habido, algo similar como lo que ha habido también no solamente en el mercado, sino también en resanes de veredas, en lo que pueda implicar la ficha. Eso se tiene que respetar porque de acuerdo a eso es el requerimiento y el monto de cada ficha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!